Estás perdiendo tu tiempo si querés que el narcisista cambie por vos. Una de las cosas que nosotros tenemos que jugarnos siempre como buenos negociadores es al blafe. Si estás trabajando con un narcisista, cuidado. Si no comprendes y no le pones solución a esto, va a continuar. La solución está en protegerte, proteger tu gente para que no siga interfiriendo. Los narcisistas son talentos, son personas muy inteligentes, saben cómo pensar en eso. Están pensando siempre distintas opciones, están siempre que quieren ser la víctima, porque ellos saben, se protegen de ahí. El mejor consejo es que te alejes, te alejes, trabajes, tratas de trabajar un poco separado de ellos. Comprendas que ellos van a actuar y van a seguir actuando de eso y no tratar de buscar esa apreciación de ellos. Jamás, para ellos jamás va a haber algo en el cual ellos se sientan responsables. Siempre tienen algún ángulo para culparte. Siempre tienen algún ángulo para culpar a alguien. Nunca estarán ahí para vos, para ayudarte. No importa lo que sea, ellos, si por algún motivo están ahí para ayudarte, si estás en una situación difícil y ellos están para ayudarte, es porque ellos están sacando una ventaja. Tenemos que estar alertas, alertas a todos los narcisistas. Hay gente que cree que es una forma de tomar ventaja. No los enfrentes, quieren ser enfrentados. Les gusta enfrentar, les gusta dar vueltas y vueltas. Les gusta ser la víctima. Y como víctima van a muchísimas otras personas. Entonces, no formes parte de la historia de ellos. No formes parte de esos rumores que es lo que ellos están buscando. Se enojan contigo y todos los días los vas a tener presente hasta que de alguna u otra forma lleguen a la realidad. Entonces, protege tu familia, protege tu empresa, protege tu grupo. Y bueno, cuando ven a esas personas, no busques la lealtad, no busques establecer mucha relación. Si no, sé más objetivo, más por principio, hacemos esto o lo otro. Y mantén esa distancia. Esa distancia que te va a permitir que la persona no te conozca del todo. Porque mientras más te conocen, después se generan esos rumores, esas malinterpretaciones, esa toma de ventaja. Entonces, siempre se da. Se da, entonces no pierdas el tiempo tratando de cambiar. Porque nos pasa, nos pasa a todos que tratamos de ayudar a esa persona. Pero eso es uno de los grandes errores. Tenemos que, desafortunadamente, dejarlo así. Parece imposible mantener esa distancia. Pero en realidad, esa distancia es muy posible. Y va a ayudar porque puede ser una muy buena persona. Mientras uno mantenga esa distancia, te puede ayudar muchísimo. Pueden trabajar, pueden generar sinergia. Pero está cuando uno cruza la línea, cuando uno da demasiada confianza, cuando nos empiezan a conocer, empieza a ponerse todo un poco más difícil. Al narcisista, no pierdas esa atención de que mientras más cerca lo tengas, más peligroso va a ser. Hay un montón de gente. Mantén la distancia. Y con buena distancia, se puede trabajar muy bien. Está en nosotros en eso. Cuanto vos veas que la persona está siempre siendo la víctima, nada es la culpa de él. Entonces, ahí es donde te das cuenta. Porque todos tenemos errores. Todos somos víctimas. Pero también cometemos errores que hacemos que otras personas sean las víctimas. Y ahí es donde debemos darnos cuenta. ¿Viste esa persona que por ahí tira algo, pero que realmente no está interesado en eso? Estás negociando con algo, estás discutiendo con alguien que te tiran algo y esa persona no está convencida de lo que está pasando. No sabe si es, pero vos picas el palito. Vos pisas el palito. Vos enseguida reaccionas. Ahí se hacen más importantes. Si yo tiro un tema en la mesa. Si ustedes no hacen esto, cambiar la situación de movida de todo lo que estamos hablando. Y vos agarras y decís, bueno, pero ¿por qué? Lo que yo estoy generando erróneamente es afirmar tu posición. Yo cuando hablo, ¿no es cierto? De no ignorarla, de movernos, de seguir, de avanzar. Es tratar de seguir construyendo. Pero yo lo tengo en mente a lo que me dijiste. No lo voy a ignorar. Pero no te voy a contestar porque ahí es cuando vos viste lo que Harvard, la negociación de Harvard, que era no negociamos en posiciones, negociamos en intereses. Es uno de los principales problemas que nos pasa cuando alguien que nos hace una amenaza y nosotros empezamos a hablar. Porque la amenaza está ahí y no digo que no la tengamos que tener en cuenta, pero no, no ataquemos, no hablemos, sigamos, sigamos, la ignoremos. Hay muchas personas que al momento en que uno los hace poner mal, los hace sentir mal, actúan de una forma que no es ni siquiera esperada. No, ni siquiera ellos saben que están haciendo. Entonces, los estamos activando nosotros. Lo que los intereses, el método de Harvard, yo poniéndolo en la práctica, en una y otra, en otra negociación y en otra negociación, ¿qué me di cuenta? Es el problema, es el dolor, es eso. Eso es lo que yo tengo que hacer. Bueno, ¿qué problema tiene él? Bueno, ¿qué dolor puede tener con ese problema? Yo siempre trabajar ahí, empezar a tirar ahí opciones. Veamos el tema este de la empática, estudiar y persuasiva, porque un poco como que nos ayuda a entender los otros temas. ¿Por qué el método de la empática, estudiar y persuasiva es tan pesado en la parte de historia? Justamente fue Steve Jobs el que se dio cuenta, donde una de las grandes empresas, las mayores empresas que tiene los Estados Unidos, Apple, él casi la lleva a la bancarrota, porque él no comunicaba, él dejó de comunicarse con la gente, él se comunicaba con gente como él. Y muchas veces los grandes empresarios, ejecutivos, tienen un montón de ideas, tienen una creatividad de problemas extraordinarios, tienen un mindset extraordinario, pero no se dan cuenta de que no se están comunicando con la contraparte. A veces pequeñas historias, pequeñitas, esto, lo otro, atrae a la persona y después la llevo, la traigo, la llevo, la traigo. Este hombre la transformó a Apple, Apple no sería quien es Apple si él no hubiese vuelto después de Pixel. Cuando él vuelve después de Pixel, él es cuando Pixel se da cuenta que él tenía que hacer algo bien simple, tenía que configurar a quién se va a comunicar, tenía que configurar, tenía que hacer una confrontación, quién es su cliente, configurar la escena, una confrontación y una resolución. Eso eran los guiones de Hollywood, eso era lo que él estaba haciendo con toda la parte de animación, eso es lo que trajo todo el marketing, toda la comunicación de él. Es más, en las bibliografías, yo las leí todas, las bibliografías, él mismo le dice a la agencia de publicidad, la agencia de publicidad, vos sos Steve Jobs, queremos que salga tu voz. No, te agradezco, pero no, la voy a filmar, la grabaron la voz, le digo, yo no quiero que salga mi voz, yo no soy el héroe, perdí la empresa siendo el héroe. El serio cuenta que él perdió, ¿por qué? Porque le digo, bueno, bueno, pero es Steve Jobs. No, él transformó todo, tenemos que buscar esa transformación. Cuando nosotros nos ponemos de héroe, perdemos el liderazgo.